Hola, mi nombre es Ricardo Sánchez Orduña y les voy a explicar el proceso de la creación de la matriz de riesgos. El plan de gestión de riesgos, en este caso expresado como una matriz de riesgos, es un plan subsidiario del plan para la dirección del proyecto. Tenemos como entradas la EDT, el cronograma, el presupuesto, la matriz de interesados o stakeholders e información histórica. Es eso que ustedes ya hicieron como parte del proceso de planificación. Esta información la vamos a transformar mediante la identificación, análisis y cuantificación de riesgos, así como su categorización. Y tendremos como salida precisamente la matriz de riesgos. Ahora bien, ¿qué es un riesgo? Un riesgo es un evento en el futuro, el cual tiene una probabilidad de ocurrencia y un impacto. Es muy importante resaltar que el impacto puede ser negativo o positivo. Entonces, para hacer nuestra matriz de riesgos necesitamos aplicar seis pasos. Primero, planificar la gestión de los riesgos, como pueden ver en la gráfica, en donde se definen, por decir así, las reglas del juego. Ese proceso está fuera de un ciclo, ya que se realiza una sola vez. Después vamos a identificar los riesgos. Usando nuestra EDT y nuestro cronograma, vamos a identificar qué eventos se pudieran presentar y afectar a los objetivos del proyecto, principalmente al alcance, a la duración y al costo. Una vez que los identificamos, se realiza el análisis cualitativo y el cuantitativo. Ahí vamos a priorizar los riesgos y también vamos a cuantificar su impacto. Una vez que los analizamos, entonces preparamos un plan de mitigación o de traslado o transferencia de los riesgos. Después hay un proceso de seguimiento y control, ya que tenemos que estar al pendiente de nuevos riesgos y de aquellos que ya identificamos si evolucionan, esto es si aumenta su probabilidad de ocurrencia o su impacto. Para poder realizar la matriz de riesgos, tenemos seis procesos. Primero está planificar la gestión de los riesgos, que consiste básicamente en establecer las reglas de cómo los vamos a gestionar, es decir, cómo los vamos a identificar, cómo los vamos a calificar, a cuantificar y cuáles son las respuestas que vamos a preparar, así como el seguimiento y control. Es justamente lo que ustedes ven en un ciclo. Comenzamos con la identificación de los riesgos. Aquí lo que vamos a hacer, utilizando nuestra EDT y cronograma, es identificar los eventos que de presentarse pudieran impactar a los objetivos del proyecto, al alcance, la duración y su costo principalmente. Una vez que los identificamos, tenemos ya nuestra lista de riesgos o registro de riesgos, los vamos a calificar, es decir, establecer prioridades de atención. Si nosotros así lo decidimos en el plan para la gestión de riesgos, también los vamos a cuantificar. Ahí tendremos que medir su impacto económico. Y después viene un proceso de preparar las respuestas, es decir, qué vamos a hacer para evitarlos, trasladarlos, mitigarlos o puede ser el caso de solamente aceptarlos. También tenemos un proceso de seguimiento y control, ya que durante el ciclo de vida del proyecto pueden surgir nuevos riesgos que tendremos que ingresar a este proceso o los que ya tenemos identificados pueden aumentar su probabilidad o su impacto. Entonces, ¿qué contiene nuestra matriz de riesgos? Contiene a los riesgos identificados, si tenemos algún rol, es decir, roles y responsabilidades. Por ejemplo, si un proyecto tiene una gran cantidad de riesgos, vale la pena que un miembro del equipo se dedique solamente a darle seguimiento y control y este será el administrador de riesgos. También podemos utilizar una herramienta para categorizarlos. El tener una plantilla de categorías de riesgos nos ayuda a facilitar su identificación, de tal forma que no cometamos omisiones. También podemos incluir, en este caso, los valores de probabilidad e impacto. ¿Cómo lo vamos a determinar? Para nuestro ejemplo, vamos a utilizar tres valores para la probabilidad de ocurrencia, que serían bajo, medio y alto, identificados por 1, 2 y 3. Y también tres valores para el impacto, que pueden ser bajo, medio y alto, y también utilizando los números 1, 2 y 3. Esto lo podemos complementar utilizando el código de colores. El verde, para los riesgos que no tienen mucho impacto y no son prioritarios. El amarillo, para los que tienen estos valores a la mitad. Y el color rojo, para aquellos riesgos que requieren de una respuesta inmediata, es decir, de nuestra mayor atención en este momento. Con esos valores de color y de número, podemos armar nuestra matriz. Por favor, veamos un ejemplo en donde tenemos en la primera columna un identificador de riesgo. Ese identificador puede ser el mismo que utilizamos en los elementos de la EDT. Después tenemos una descripción de en qué consiste ese evento, su impacto y qué probabilidad y qué impacto, ya sea positivo o negativo, tiene. Recuerden que hay que utilizar los tres valores, tanto para la probabilidad como para el impacto. Esto nos va a determinar la prioridad de atención que tiene. Y después hay que hacer una descripción de en qué consiste la respuesta a estos riesgos. Vean, por último, un ejemplo ya completo de esto que acabamos de describir. Recuerden que esta matriz de riesgos no es un documento estático. Tenemos que estarlos revisando durante todo el ciclo de vida del proyecto, ya que como mencionamos anteriormente, pueden surgir nuevos riesgos o aquellos que ya tenemos identificados pueden evolucionar. Esto es, su probabilidad o su impacto pueden aumentar. Con esto terminamos entonces el proceso de elaboración de matriz de riesgos. Muchas gracias.